Ayer, por curiosidad, ¿un guardián espacial a qué se dedica? ¡No es un guardián espacial! ¡No lucha contra el mal, ni dispara rayos láser, ni vuela! ¡Disculpa! ¡Vaya! Eso sí es aerodinámico, ¡qué bien! ¡Ah, no! ¿Qué? ¡Son de plástico! ¡No puede volar! Es una amalgama de carbono de Terilio y puedo volar. ¡No, no puedes! ¡Sí, pues, no puedes! ¡Sí, pues, no puedes! ¡No, no! ¡Puedo volar por el cuarto con los ojos cerrados! Muy bien, ¿nombre de lata? ¡Pruébalo! Está bien, lo haré. Atrás, por favor. ¡Al infinito! ¡Y más allá! ¡No! ¡No!